Si te acaban de diagnosticar VIH, elige bien si lo quieres contar o no. Si quieres contarlo, puedes buscar apoyo en cualquier persona de confianza o en los grupos de apoyo de Fundación Triángulo, en cualquiera de nuestras sedes. Recuerda que es muy importante que acuerdas tus citas médicas, sobre todo en la primera edad. Gracias por ver el video.